El cantante Joy Diffie murió a causa de complicaciones por el COVID-19. El gran cantante estadounidense, quien era muy conocido en Estados Unidos y un apasionado del género country, logró grabar 13 producciones musicales y durante su carrera tuvo 35 sencillos en la lista de los premios Billboard. Quien tenía 61 años de edad murió este domingo a causa de complicaciones por coronavirus. Fue el mismo Joy quien anunció la semana pasada en sus redes sociales que dio positivo en la prueba del COVID-19, pero lamentablemente tuvo complicaciones que le arrebataron la vida. Estoy bajo el cuidado de profesionales médicos y actualmente estoy recibiendo tratamiento. Mi familia y yo estamos pidiendo privacidad en este momento, dijo el artista cuando publicó que tenía coronavirus. Joy pedía a todos sus fans que se cuidaran y siguieran al pie de la letra todas las instrucciones durante la pandemia, ya que es lamentable que haya perdido la vida por el coronavirus. Descanse en paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.